Y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje en su edición 23749 Abandonan dos cuerpos y les dejan mensaje en Estación Chontalpa También ayer abandonan el cuerpo de un hombre sin vida en la carretera escárcega Villahermosa Descarta a Subsecretaría de Educación Media y Superior que disturbios en la Chontalpa afecten el ciclo escolar Incendio de establecimiento en Macuspana fue por un cable de alta tensión reventado y no por atentado de grupos armados, asegura gobierno En Chiapas queman al menos 26 casas para exigir destitución de consejo municipal Siete muertos y doce heridos el saldo de un aparatoso accidente en la carretera Playa del Carmen Tulum Cocodrilos, venados, ocelotes y coatí serán las especies que buscarán conservar en el Museo La Venta Colocan nueva señalética para proteger y cuidar manatíes en la Laguna de las Ilusiones Superan meta prevista en programa de poda y tala de árboles en centro Estudiantes de la UT viajan a Italia para estadía académica Muere la actriz tabasqueña Cecilia Priego a los 36 años de edad Fallece Edgar Aquino, camarógrafo de NMAS, Tabasco Pegadenga, Yucatán, registra 14 mil casos y siete fallecidos Derecho a vientes del IMSS, exhiben la falta de camas y personal médico también en Yucatán El presidente López Obrador se reúne en Texcoco con Bernardo Arevalo, presidente electo de Guatemala No se me ha subido el poder, ni he perdido el piso, dice López Obrador, a un año de dejar el cargo Ahora López Obrador besa a mano a Delfina Gómez tras polémica con alcaldesa de Tecamac Ozuna y Ojeda inician giras por Tabasco juntos desde Huimanguillo Sigo en pie de lucha, dice Manuel Rodríguez sobre su aspiración a la gubernatura No he renunciado ni renunciaré a cultura, asegura Ramiro Chávez ante rumores de su separación del cargo Expristas que se fueron a Morena pueden regresar pero deben ir a la cola, dice Soraya Pérez Morena admite recurso de queja de Marcelo Ebrard por proceso interno En 2024 se vivirá una decisión fundamental, que regrese el pasado o que siga la 4T, dice Claudia Sheinbaum Samuel García decidirá en noviembre si busca la candidatura presidencial por MC Alito Moreno acusa que la dirigencia de Movimiento Ciudadano busca dividir el bloque opositor Morena define a cuatro aspirantes a la gubernatura de Puebla Marchan en apoyo a García Harfuch desde el ángel de la independencia Asegura Xochitl Galvez que muy pronto comparecerá en la UNAM por el presunto plagio en su informe de titulación También asegura Claudia Sheinbaum que ya no plagió en su tesis de licenciatura y revira que quien realice el análisis no es físico México ha entregado 200 millones de dólares de petróleo a Cuba según el Instituto de Energía de Estados Unidos Revela Nicolás Petro que su padre sí sabía del dinero ilegal usado en su campaña A forjar una iglesia sinfónica y sinodal llama el Papa Francisco a los 21 nuevos cardenales Hayan muertos a 110 delfines del río en la Amazonia posiblemente por ola de calor Pega sequía al canal de Panamá reducirá sus cruces diarios en noviembre Promulga Joe Biden la ley que evita el cierre del gobierno federal en Estados Unidos Son las 7 con 3, estos son los deportes Canelo vence a Charlo en decisión unánime, conserva sus cinturones de peso super mediano América vence por la mínima, Pumas Lainez anota en victoria de Tigres Edson Álvarez hizo un gran partido en la victoria del West Ham Ya son 10, Santi Jiménez alcanza la decena de goles Memo Choa y el Salernitana fueron goleados por el Inter de Milan Irving Lozano no juega en victoria del PSV Real Madrid golea 3 a 0 a Girona y recupera al liderato de la Liga Jersey de Carlos Vélez en el top 5 de las más vendidas de la MLS Messi lidera el listado Leones de Yucatán quedan fuera de la final del torneo de campeones a pesar de ganar Astros avanzan en playoff Y Lando Norris lanza guiño a Red Bull Tras rumores de salida de Checo Depende del piloto adaptarse Telereportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Telereportaje, me da un enorme gusto saludarles esta mañana de domingo primero de octubre